Bien, en las clases pasadas hemos aprendido algunas herramientas que nos sirven para estudiar ciclos o procesos termodinámicos, pero ahora vamos a ver la primera ley de la termodinámica que define algunas interacciones entre el sistema y su entorno. ¿Ya? Entonces, parte de los objetivos de esta clase, por una parte, va a ser estudiar modelos reales de gases, ¿cierto? Que era lo que nos preguntaba una compañera en el bloque anterior, si nosotros podemos dibujar de alguna forma en un gráfico en Excel estas curvas que aparecen a presiones constantes, qué sé yo. Eso se hace con modelos y principalmente nosotros contamos con modelos para gases reales. Por lo general, todo lo que se trata de líquidos y mezclas líquido-vapor se hace con estas tablas de datos termodinámicos. También hay otras alternativas, pero vamos a verlas más adelante y después vamos a estudiar la primera ley de la termodinámica. Primero, las ecuaciones de estado nos permiten, en el fondo, a partir de dos propiedades, ya sea presión, o temperatura y el número de moles, que sería la tercera propiedad en términos de la masa, poder calcular una tercera. Pero, por ejemplo, podrían ser propiedades específicas y yo podría dividir todo por la masa o por el número de moles y a partir de presión y volumen podría obtener la temperatura, por ejemplo. La ley de los gases ideales nace de las leyes de gases que existían previamente, como la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, donde, no sé si ustedes recuerdan, pero la ley de Boyle relacionaba el volumen con los cambios de presión y aquí había una proporcionalidad inversa. Es decir, si la presión aumenta, el volumen disminuye y se mantiene esta constante K. Por otro lado, está la ley de Charles, donde relaciona el volumen con la temperatura y en estos varían una proporción directa. Por eso están divididos. Cuando estos están multiplicados, la proporcionalidad es inversa y cuando están divididos, esta proporcionalidad es directa. Entonces, un volumen 1 con una temperatura 1 puede estar relacionado con un estado 2, donde la razón... ¿Le puedo preguntar algo? Sí. Que al realizar el taller número 2 que nos dio, me di cuenta, no sé si a todo le pasó, que estoy súper mala al momento de desarrollar problemas como el 2. Entonces, si pudiera mandar ejercicio, porque yo creo que va a ser la prueba en la siguiente clase, a lo mejor. Sí. Problemas como el 2 es problemas de lectura de tablas de datos termodinámicos. No, 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 los datos no. O sea, claro, tenían que ver, pero más como lo que pasó en la primera clase, que eran problemas que nosotros desarrolláramos. Espérate, el problema... El problema 2 no era como este. No, 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 esa era la tabla 1. En el 2 nos pedían, no sé, la presión del vapor, del vapor que estaba dentro del tanque. Entonces, nosotros teníamos que buscarla a la temperatura. ¿Era parecido a este? Eso mismo. Sí. Ya, es similar a lo que hicimos en la primera parte de la clase. Exacto. Ya, voy a ver si encuentro algún otro problema, pero ya estaba el... la semana pasada resolvimos este, en el taller había uno, y hoy día hicimos otro. Entonces, igual ya tienen tres problemas disponibles para aprender y entender, y se hacen todos iguales. Ya, pero igual voy a ver si les puedo encontrar algún otro problema. Vale, gracias, profesor. Ya. Yo voy a volver entonces a la clase 3, donde estamos estudiando las ecuaciones de estado. Ya. Lo que yo les estaba comentando es que en la ley de Charles yo puedo igualar un estado 1, volumen partido en temperatura, va a ser igual al volumen 2 partido en la temperatura 2, pensando en subíndice 1 como estado 1 y subíndice 2 como estado 2. Ya, ya, y la ecuación de Gay-Lussac relaciona presión con temperatura también de manera directa. Y con esto, la ecuación de estado de los gases ideales lo que hace es, si se fijan, rescatar esta proporcionalidad inversa, P por B, y esta proporcionalidad directa de temperatura, ¿cierto?, con la presión y el volumen, y entonces se obtiene, por ahí, utilizando este número de moles y la constante R, la ecuación de estado de los gases ideales. Ya, y esta ecuación, si ustedes se fijan, cualquiera de los pares, ya sea dado por Boyle, por Charles o Gay-Lussac, se cumple. Ya, la ecuación de estado de los gases ideales incorpora todas estas tres ecuaciones anteriores. Y, a condiciones normales de presión y temperatura, un mol de gas ideal ocupa 22,4 litros. Y esto es súper importante porque se suele utilizar, y de hecho en algunos libros van a encontrar que tienen un gas en condiciones STP, Standard Temperature and Pressure, ya son temperaturas y presiones estándar. ¿Y cuáles son estas condiciones estándar de presión y temperatura? Cero grados Celsius y una atmósfera. ¿Ya? Entonces, para poder demostrarles que un gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros, vamos a hacer el cálculo. ¿Ya? Déjenme copiarles una hoja en blanco. Uy, corapsó. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Bien. Bien, y entonces queremos trabajar con la ecuación de estado de los gases ideales y queremos ver qué volumen ocupa un mol de gases ideal, ya, entonces a partir de P por B es igual a NRT o pavo igual ratón, que es la que, la mnemotecnia que se utiliza, voy a despejar el volumen como NRT partido en P, ¿cierto? Y el R es la constante de los gases ideales, la constante universal de los gases ideales, que ustedes la pueden encontrar en distintas unidades, una de las tantas unidades es esta que aparece acá, que relaciona atmósfera a los litros con moles y Kelvin, relaciona básicamente la presión con el volumen, con el número de moles y con la temperatura, ya, cuando ustedes trabajan con esta ecuación de estado de los gases ideales, dependiendo de las unidades que tenga esta, esta constante, esa temperatura tiene que ser temperatura absoluta, es decir, no nos sirven los 0 grados Celsius, nos sirven los 273,15 Kelvin, ya, y la presión también tiene que ser absoluta. En este caso, estamos pensando en que el gas está a una presión de una atmósfera, entonces, el número de moles, un mol, por R, 0,08206 atmósferas por litro partido en mol, por Kelvin, por la temperatura. La temperatura, la temperatura, dijimos que era 273,15 Kelvin, y todo esto dividido en presión, que es una atmósfera. Si se fijan, podemos eliminar unidades, la atmósfera se van, los Kelvin se van y los moles se van, por lo tanto, cuando yo desarrollo esta ecuación, voy a obtener un volumen que está en litros. Idealmente, ese volumen tiene que ser 22,4. Entonces, si hacen el cálculo, punto cero, y a mí me dio 22,41 litros, es decir, 22,4 litros. Sí, entonces, eso sirve para reafirmar que las condiciones estándar de presión y temperatura son 0 grados Celsius y 1 atmósfera, y a esas condiciones, un mol de un gas que sigue la ecuación de estado del gas ideal, o que puede ser descrito por la ecuación de estado del gas ideal, ocupa 22,4 litros. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que quise hacer? Sí, profesor. Como una fuerza partido en un área, ¿cierto? Donde esa área es una longitud al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá? El volumen es una longitud al cubo, ¿cierto? Metros cúbicos, centímetros cúbicos. El N tiene unidades de mol, que aparece acá, que es una unidad fundamental, y la temperatura T tiene unidades de temperatura. Entonces, si ustedes reemplazan esas unidades dentro de esta ecuación P por B igual a NRT, van a obtener que se van los L cuadrados, les queda un L, y les queda una fuerza por una longitud partido en mol por temperatura. Y esa fuerza por longitud, por ejemplo, ustedes podrían recordar que el trabajo es una fuerza, ¿cierto? aplicada para, y que produce un cierto desplazamiento, ¿cierto? Una fuerza aplicada por un desplazamiento, y esto tiene unidades, la fuerza, unidades de newton, y la distancia tiene unidades de metros. Y newton por metro es equivalente a un joule, ¿ya? Entonces, una fuerza por una distancia tiene unidades de energía. ¿Se entiende? Y entonces, una presión por un volumen, es decir, atmósferas por litro, tiene unidades de energía también. ¿Por qué lo acabamos de demostrar? Porque acabamos de pasar de unidades de presión por volumen a unidades de energía. ¿Ya? Entonces, atmósfera por litro es una unidad de energía. Extraña, pero es una unidad de energía. ¿Qué otros valores de R podemos encontrar con otras unidades? Por ejemplo, en el sistema internacional, 8,314 joule partido en mol Kelvin, unidades de energía partido en mol Kelvin, o otras unidades de energía, calorías. 1,987 calorías partido en mol Kelvin. ¿Y qué nos ayuda a esto? Por ejemplo, bueno, en este no es muy útil, pero si yo dividiera estas dos R, podría obtener una unidad, una relación entre joule y calorías. ¿Cierto? Así como si yo divido el R en atmósferas por litros, que es 0,08206 atmósferas por litros partido en mol Kelvin. Y tengo este otro término de R, igual a 8,314 joule partido mol Kelvin. Si se fijan acá, se van los mol Kelvin cuando hago esta igualdad, y yo puedo encontrar la relación entre joule y atmósfera litros. Es decir, 0,08206 atmósferas por litros equivalen a 8,314 joule. ¿Se entiende? Profe, pero usted dijo ahí que quedaban en atmósferas por litro. Sí. 0,08206 atmósfera litro equivale a 8,314 joule. Sí, y obtuve esa igualdad simplemente igualando las constantes de los gases ideales. Bien. Otras formas que puede tomar esta ecuación de estado del gas ideal es, por ejemplo, P por B, M, masa partido en peso molecular o masa molecular, por RT, que ese es el N. ¿Cierto? El N es igual a M, masa partido en el peso molecular, y les quedan moles. Y otra forma que podría tomar la ecuación de estado de los gases es esta. P por peso molecular es igual a Rho partido en T. ¿Por qué? Porque la presión puede estar en atmósfera, ¿cierto? Ese M de, yo creo que acá en realidad lo que quiso decir el profesor Isaac es un M chico. P por masa es igual a Rho, Rho es igual a masa partido en volumen RT, y si se fijan, yo paso el B multiplicando y el M dividiendo, y quedo, llego a la ecuación de estado de los gases ideales, P por B, claro, esto tiene que ser peso molecular. Masa partido en el, ahí espérenme. El peso molecular, si paso esto para acá, me queda P por B, y el M pasa dividiendo, y me queda exactamente la ecuación de los gases ideales, donde esto es igual a N. ¿Sí? Entonces, en esta versión de la ecuación de estado de los gases ideales, ocupamos el M, que es la masa molecular o peso molecular. ¿Ustedes recuerdan qué unidades tiene el peso molecular o masa molecular? Eso es súper relevante porque con eso trabajamos acá. ¿Gramos partido en mol? Eso, gramos partido en mol, que es exactamente igual a gramos partido en gramo mol, y aquí les empiezan a aparecer estas unidades raras, que es exactamente igual a kilo partido en kilomol, libra partido en libra mol, y todo lo que se les vaya ocurriendo con unidades de masa, toneladas partido en tonelada mol. ¿Qué gracia tiene esto? Que, por ejemplo, el agua, el peso molecular del agua es 18, ¿cierto? 18 gramos por gramo mol es igual a 18 kilos por kilomol. Lo importante es ser consistente en la unidad, podríamos decir, de masa. Un kilogramo está asociado a un kilogramo mol, un gramo está asociado a un gramo mol, una libra está asociada a una libra mol. Y entonces, si yo cambio de unidades al sistema inglés, el peso molecular del agua, maravillosamente, sigue siendo 18 libras por libra mol. ¿Sí? Y esa es una de las particularidades que tiene, que tiene esta masa o peso molecular. Grábense esto, ya, porque esto se suele, uno se suele marear porque uno dice, pucha, tengo que pasar de gramos a libra en el peso molecular. No, son equivalentes, porque esto es libra partido en libra mol. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ya, tenemos aquí un problema. Un cilindro de gas propano-butano, composición 70% propano, 30% butano, en una composición molar. De 15 kilogramos fue almacenado una mañana de primavera a 15 grados Celsius. Calcule la presión que ejerce el gas si el volumen del recipiente es 10 litros. Luego, si este cilindro se deja a la intemperie, sin protección del sol y las temperaturas en verano alcanzan los 50 grados Celsius bajo el sol, calcule cuántas veces aumenta la presión dentro del cilindro. Considere que esta mezcla es un gas ideal. Entonces, tenemos los datos, ¿cierto? Tenemos un cilindro cuya masa, masa del gas, es igual a 15 kilogramos. Y es una mezcla 70-30 molar de propano-butano. Y esto está a una temperatura de 15 grados Celsius. Y el recipiente es cerrado y tiene un volumen de 10 litros. ¿Cómo puedo calcular yo o determinar la presión que ejerce este gas? ¿Con la fórmula de lo que hace ideal? Exacto. Tenemos presión por volumen es igual al número de moles por R y por T. La presión es lo que quiero calcular, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que presión es igual al número de moles por R y por T partido en el volumen. Tengo la temperatura en grados Celsius, la puedo calcular en grados Kelvin, ¿cierto? O sea, en Kelvin. Tengo el volumen en litros, me puede servir el litro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo un R que es igual a 0,08206 atmósferas litro partido en mols Kelvin. Perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo calculo la presión ocupando esta ecuación, la presión me va a quedar en atmósferas. El volumen tiene que estar en litros, tengo que trabajar con moles y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces, 15 grados Celsius, ¿alguien calculó 15 grados Celsius en Kelvin? A mí me da 288,15 Kelvin. ¿Cómo lo hago para trabajar? Necesito un número de moles y tengo una masa, 70% molar propano, 70% molar butano. ¿Cómo lo hago para calcular el número de moles? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Metano, etano propano, esto es C3H8 y el butano es C4H10, ¿cierto? Y a partir de esto yo puedo calcular el peso molecular de C3H8 es igual a 12 por 3 más 8. ¿Profe? En este caso habría que ocupar como los porcentajes, ¿o no? Exacto. Tenemos que ocupar los porcentajes. Y tenemos que el peso molecular del butano C4H10 es 12 por 4, ¿cierto? Porque el carbono tiene peso molecular 12 y el hidrógeno 1, entonces esto es 58. Y aquí esta es una propiedad de una mezcla ideal que nos dice que el peso molecular de la mezcla va a ser la fracción de cada componente, a ver, el promedio ponderado, ¿cierto? De la masa molecular de cada uno de los componentes. Es decir, la fracción de butano por el peso molecular de butano. La fracción de metano, de propano, perdón, por el peso molecular de propano más la fracción de butano, C4H10, por el peso molecular del C4H10 y esto es el peso molecular de la mezcla. ¿Cierto? Esta se cumple para una mezcla ideal, ¿ya? ¿Qué particularidad hay acá? Que estos y son valores que están entre 0 y 1. Y que básicamente, y que la suma de los I sub I es igual a 1. Es decir, que el I sub C4H10, perdón, no se nota. I sub C4H10 es igual a 1 menos I sub C3H8. ¿Se entiende? Profe, voy a repetirlo de nuevo. Ya. Que estos y... Sí. Ahí se ven como porcentaje entonces. Del 100% como de la mezcla. Exacto. Y estas son fracciones molares. Se las presento. Una fracción molar... Entre el 07 y el 031. Exacto. Una fracción molar es un número que está entre 0 y 1, que es lo que dice acá. Y además, la suma de todas las fracciones molares de la mezcla es igual a 1. Y si yo conozco, en este caso son dos componentes de la mezcla. Por lo tanto, si yo conozco uno, puedo conocer el otro utilizando esta ecuación. O esto escrito de otra forma es que la fracción molar de propano más la fracción molar de butano es igual a 1. Entonces, conociendo una, automáticamente conozco la otra. ¿Se entiende ahí un poco mejor? Sí, profesor. Y esto es válido para N especies en la mezcla. O sea, si ustedes tienen tres especies en la mezcla, conociendo las fracciones molares de dos, pueden conocer la fracción molar de la tercera. Bien. Entonces, utilizando las fracciones molares, vamos a calcular el peso molecular de la mezcla. ¿Qué va a ser? 0,7 por el peso molecular de S3H8, que es 44. Más 0,3 por el peso molecular de butano, que es 58. Entonces, el peso molecular de la mezcla es 0,7 por 44, más 0,3 por 58. Es decir, 48,2 gramos por gramo mol. Y, ¿cómo calculo yo ahora el número de moles? Que si se fijan, es lo único que me falta para poder hacer el cálculo de la presión de esta mezcla. ¿Se les ocurre a ustedes cómo puedo calcular yo el número de moles? ¿Con la masa? El número de moles es una función de la masa y del peso molecular. ¿Y cómo se relacionan? El número de moles es igual a la masa partido en el peso molecular. Sí, es decir, la masa de la mezcla es 15 kilogramos. 15 kilogramos. Y el peso molecular es 48,2. Y esto, para que me quede consecuente, voy a considerar que estoy trabajando aquí en kilos por kilomol. O, eso los va a complicar. Voy a, en vez de escribir esa masa en kilogramos, esa masa la voy a transformar a gramos. ¿Ya? Partido en gramos por gramo mol. Y por un kilogramo tiene 10 elevado a 3 gramos. ¿Ya? Y con eso voy a poder calcular los moles o gramos moles que tiene mi mezcla de bases. 15 por 10 elevado a 3. Dividido en 48,2. Es decir, a mí me dio 311,2 gramos mol o moles. ¿Alguien se confundió en este paso? Por ejemplo, ahí sacó los moles de la mezcla total, ¿cierto? Exacto. Sí. Entonces, ahora conociendo los moles, yo voy a poder calcular la presión que hay dentro de este cilindro. ¿Cierto? Recuerden ustedes que presión es igual a NRT partido en volumen, es decir, 311,2 gramos mol por R. R es 0,08206 atmósferas litros partido en mol kelvin. Y este mol es en realidad un gramo mol. ¿Ya? Y la temperatura es 288,15 kelvin. Y el volumen es 10 litros. 10 litros. Y con eso se nos van los gramos mol, se nos van los litros, se nos van los kelvin. Y nos queda una presión en atmósferas. Y esta presión es bastante alta. Ah, me faltó dividir por 10. Sigue siendo bastante alta. 735,9 atmósferas. P por B es igual a NRT. Atmosferas litros por 10 gramos mol kelvin. Sí, lo que pasa es que la masa es bastante grande. La masa son 15 kilogramos. Entonces, 735 atmósferas es bastante. ¿Les dio lo mismo a ustedes o yo me equivoqué en algo? Sí, pero a mí me dio lo mismo. Ya, súper. Recuerden ustedes que la presión atmosférica es una atmósfera. Y la presión dentro de este cilindro es 735,9 atmósferas. Es bastante. Es mucho más grande. Bien. Siguiente pregunta. Si este cilindro se deja a la intemperie sin protección del sol y las temperaturas en verano alcanzan los 50 grados Celsius bajo el sol, calcule cuántas veces aumenta la presión dentro del cilindro. Considere la mezcla un gas ideal. Entonces, tenemos la presión para el caso inicial de 15 grados Celsius. Como este es un sistema cerrado, el número de moles se mantiene constante. Lo único que cambia es la temperatura. Ya, entonces nos dicen que ahora la temperatura es igual a 50 grados Celsius. Es decir, 50 más 273.15, 323,15 Kelvin. Y nos piden cuántas veces aumenta esta presión. Entonces, calculemos la presión. 311,2 gramos mol por 0,08206. Quiero verificar que este número es correcto. 0,08206. Perdón. 0,08206. 0,08206 atmósferas por litro partido en gramo mol por Kelvin. Y esto multiplicado por 323,15 Kelvin por 1 partido en 10 litros. Entonces, la presión es 311,2 por 0,08206 por 323,15 dividido en 10. Y a mí me da 825,23 atmósferas. Y cuando me preguntan cuántas veces aumenta esta presión, lo que yo hago es dividir estos dos números. Es decir, 800, 825,23 atmósferas dividido, que es la presión final, partido en la presión inicial, es 735,9 atmósferas. Y obtengo que la presión 2 es 1,12 veces mayor que la presión inicial. ¿No sería 825,23 arriba? Tienes toda la razón. Sí. Y eso da 1,12. ¿Alguna duda hasta acá? Esa es la forma de trabajar con los gases ideales. Ya, P por B es igual a NRT. Sin embargo, la ecuación de estado de los gases ideales, ustedes recuerden que esta es una idealización, ¿cierto? Que funciona para bajas presiones y altas temperaturas. Bajas presiones, uno suele decir alrededor de la presión atmosférica. Por lo tanto, en este caso, la ecuación de estado del gas ideal, no sé si es tan aplicable, ¿ya? Sobre todo considerando que las temperaturas tampoco son tan altas, ¿ya? Porque las temperaturas están muy cercanas a la temperatura ambiental. Entonces, en este caso, quizás, el utilizar la ecuación de estado de los gases ideales no sea la mejor aproximación. Recuerden ustedes que como ingenieros, lo que nosotros hacemos es modelar la realidad de alguna forma. Y en este caso fue modelar este gas, el gas que está dentro del cilindro, como un gas ideal. En realidad no tenemos la presión, pero podríamos medirla. Podríamos medir la presión real que está dentro de ese gas. Y yo estoy 90% segura que la presión en realidad no sería esta que calculamos, sino que sería otra. ¿Ya? Y entonces aparecen ecuaciones que son para gases reales. Ah, antes de que se me olvide. Quisiera recordar que las características del gas ideal son que se trata de partículas esféricas. Cada molécula se trata de una partícula esférica con un volumen despreciable. y que se ejercen choques elásticos entre las moléculas. Ya, esas son las esferas rígidas sin carga y choques perfectos. Eso, esas son los supuestos de gas ideal. Esferas rígidas sin carga y choques perfectos. Yo no sé si ustedes dejaron de ver mi pantalla. ¿Te sigue viendo, profe? ¿Te sigue viendo? ¿Sí? ¿Les aparece algo que dice ecuaciones de estado de gases reales? No. No. No, todavía está en el ejercicio, pero... Sí, es que... Dejo de compartir. Masa por porcentaje partido en peso molecular. Había una pregunta de hace harto rato. Es la suma de las masas por los porcentajes partido en el peso molecular de cada una de las... No, no sé qué quiso calcular ahí. La compañera. Voy a compartir nuevamente. Ahí les aparece ecuaciones de estado de gases reales, ¿cierto? Sí. Bien. Lo que yo les decía entonces es que la ecuación de estado de los gases ideales no siempre nos permite describir bien un sistema. Y entonces vienen algunas ecuaciones que se han desarrollado para describir el comportamiento de un gas real. Esta desviación del comportamiento ideal es observado más aún cuando las condiciones son de alta presión o bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque el gas ideal en la ecuación se puede utilizar de manera relativamente sin error cuando estamos trabajando en las bajas presiones y altas temperaturas. Pero cuando se da lo contrario, altas presiones o bajas temperaturas como en el caso anterior, en realidad hay una desviación importante de este comportamiento ideal y por eso aparecen estos nuevos modelos de ecuaciones de gases reales. Las definiciones por lo general se deben a las interacciones entre las moléculas de los gases, siendo los gases polares como el amoníaco muy susceptibles a variaciones del comportamiento ideal. ¿A qué nos referimos con variaciones del comportamiento ideal? Que si ustedes calculan, por ejemplo, la presión a partir de volumen y temperatura y número de moles, la presión que les dé utilizando gas ideal no les va a funcionar. Entonces están estas ecuaciones como la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Redlich-Kwong, que son ecuaciones cúbicas. ¿Qué quiere decir una ecuación cúbica? Si ustedes lo recuerdan, que si ustedes la resuelven les van a dar tres valores. Es decir, es como si ustedes tuvieran un Y es igual a AX cubo más BX2 más, que esta es una ecuación del virial, ya, así se define la ecuación del virial. BX más D, si ustedes la dibujan en un eje X,Y, van a tener tres ceros, ¿cierto? Y esta va a seguir hacia abajo. Un, dos, tres. Aquí tienen tres ceros. Eso es una ecuación cúbica, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Bien, la ecuación de Redlich-Kwong también es una ecuación cúbica, y otro modelo es la ecuación generalizada, ya que espero que las alcancemos a ver todas. La ecuación de Van der Waals, si bien no es tan efectiva como otras ecuaciones, siempre se estudia porque fue como el primer intento de pasar de una ecuación de estado de gases ideales a una ecuación de estado de gases reales, ya. No sé si pueden ver mi pantalla, B más A partido en B cuadrado, factor de B menos B. ¿No es cierto? No, sale el PP de la voz. No, 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 no. Esperemos un poco. Ya, les voy a compartir mi pantalla del computador. ¿Sí? Como yo les decía, estas ecuaciones cúbicas, como la de Van der Waals y la de Redlich-Kwong, corresponden a ecuaciones que tienen el volumen variable. Pueden representar líquido y vapor, ya, que era lo que nos preguntaba hace algún momento una compañera. Presentan tres raíces de solución para cada par, presión-temperatura, ya, es decir, que pueden las raíces, dos de esas raíces, una es para el líquido. No sé si ven ahí mi puntero, una de esas raíces va a ser para el líquido, otra va a ser para el vapor, y va a haber una raíz no significativa, que básicamente hay que, que es más difícil eventualmente identificar. Sin embargo, hay ecuaciones que entregan una sola raíz con significado físico en zonas monofásicas, y las otras dos son raíces imaginarias. Ya, entonces ahí es fácil descartar cuál es la, el valor real de la, de la función. Y este es un cálculo no demandante en recursos computacionales, y es suficientemente precisa para hacer el diseño de procesos en algún momento. Ya, cuando la ecuación de gases ideales no es útil, podríamos ocupar, por ejemplo, la ecuación de Redlich-Kwong, la de Penn-Robinson, que no la tengo acá en la PPT, y la ecuación generalizada, ¿ya? No sé si este diagrama se entiende. Este es un diagrama presión-volumen. Voy a sacar esto. Este es un diagrama presión-volumen. Recuerden ustedes que nosotros podemos escribir, dibujar esta campana, ¿cierto? Y dibujar una isoterma, ¿ya? Y los puntos en que esta isoterma se intersecta con esta campana, podrían ser los valores para el líquido, es decir, presión del líquido, presión de vapor, y esta que está en intermedio no tiene un significado físico. Ya, eso es lo que pasa cuando les dan tres soluciones, y la ecuación puede representar un líquido y un vapor. Sin embargo, cuando ustedes tienen una ecuación que solo representa un vapor, por ejemplo, van a obtener una única raíz que tenga un significado físico, que va a ser el volumen para una presión y temperatura, y las otras dos van a ser valores imaginarios, ¿ya? Que no tienen significado físico. O va a ser un valor negativo, por ejemplo. Ya, y la primera ecuación, este primer modelo es el modelo de Van der Waals, que fue presentada en el año 1873, hace harto rato, como un perfeccionamiento semitéórico de la ecuación de gas ideal. Si se fijan, aquí está el término de presión, aquí está el término de volumen, y acá el término de RT. Si se fijan, aquí no aparece el número de moles. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué debiera aparecer? La constante B es, esta constante B que aparece acá, es la corrección por volumen ocupado por las moléculas, entonces de alguna forma este N está en estas constantes A y B, y el término A partido en B cuadrado es una corrección que toma en cuenta fuerzas de atracción intermolecular, intermolecular quiere decir entre moléculas, ¿ya? Inter, esta inter e intra, inter es entre moléculas, ¿ya? Y si ustedes desarrollan esta ecuación, van a obtener B cubo menos esta constante B más RT partido en P de presión por B al cuadrado, más A partido en P por B, menos A por B partido en P, si se fijan, aquí tienen un término dependiente de B volumen al cubo, un término dependiente del volumen al cuadrado, un término dependiente del volumen, y un término que es una constante. Y todo esto se iguala a cero, ¿ya? Al desarrollar esta ecuación. Cuando ustedes lo resuelvan, van a obtener, si su temperatura da mayor a la temperatura crítica, recuerden que la temperatura crítica es este punto donde uno no puede diferenciar entre el gas, entre el vapor saturado, del líquido saturado, ¿ya? Si ustedes están trabajando con una temperatura mayor a la temperatura crítica, van a obtener de esa ecuación, resolviendo esto, van a obtener una raíz real y dos imaginarias, ¿ya? Donde una de esas raíces, uno de los valores que les va a dar, es el volumen que ocupa ese gas que está a una temperatura mayor a la temperatura crítica. Si ustedes trabajan ahí, esa temperatura, ¿cierto? Con una temperatura menor a la temperatura crítica, y trabajan con una presión baja, ya baja, digamos, cercano a una atmósfera, van a obtener una raíz real, que va a ser el líquido o el vapor saturado, y dos raíces imaginarias. Ahora, si esta misma ecuación la trabajan con temperaturas menores a la temperatura crítica, recuerden, la temperatura crítica o el estado crítico es donde uno no puede diferenciar entre el líquido saturado o el vapor saturado en términos de las propiedades, como que si ustedes lo pudieran mirar microscopicamente, no podrían hacer una diferencia entre el líquido y el vapor saturado, y entonces están trabajando a estas temperaturas menores a la temperatura crítica, a presiones altas, van a obtener tres raíces reales de líquido más vapor. ¿Ya? Y si se recuerdan, una de esas va a ser la del líquido, otra del vapor, y entre medio debieran tener una que en realidad no es significativa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, correcto. Súper, muchas gracias. Ahora, en el modelo de Van der Waals, si ustedes se fijan, aparecen estas constantes A y B. Esas constantes A y B tienen unidades, ahí están, como yo les dije hace un rato, tienen las unidades de los moles, por eso no necesitan conocer el número de moles para poder estudiar el estado de un gas a determinadas presiones y temperaturas, y calcular un volumen, por ejemplo. Y entonces podrían encontrar estas constantes de Van der Waals, tabuladas, o bien ustedes las podrían calcular. ¿Cómo las pueden calcular? Les voy a decir inmediatamente. Las pueden calcular como estas ecuaciones dependen de de temperaturas y presiones críticas. ¿Ya? El A va a ser igual a 27 veces por R cuadrado, siendo R la constante de los gases ideales, R cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado, ¿Ya? Y esto dividido en 64 veces la presión crítica. Recuerden, este punto crítico es donde ustedes no diferencian del líquido del vapor saturado. Y de esa forma se calcula la constante A y la constante B para cualquier gas se va a calcular como R de los gases ideales por la temperatura crítica dividido en 8 veces la presión crítica. Y si se fijan, tanto la temperatura como la presión dependen del gas con el que estén trabajando. Por eso, en esta tabla tienen valores bastante distintos entre distintas sustancias. ¿Se entiende? Ya. Y nosotros podríamos calcular, por ejemplo, utilizando el modelo de Van der Waals, el volumen de agua, el volumen que ocupa el agua cuando está a una atmósfera y 100 grados Celsius. Se los voy a dejar como propuesto. ¿Pero ahí reemplazo el R con esos valores que están ahí? ¿O no? ¿Cómo el R? Esa fórmula del R ¿Para qué las voy a utilizar? ¿En qué momento? Para la ecuación de Van der Waals, que es esta que está acá. Voy a sustituir toda esa ecuación ¿Dónde está la A? ¿Y toda esa dónde está la B? No. Ya, vamos a resolverlo. Espérenme, déjenme copiar esta versión que es la versión que de hecho ustedes debieran poder meter a una calculadora. B menos B más RT partido en P por B cuadrado más de hecho la voy a escribir aquí. Insertar. Vamos a trabajar con la ecuación de Van der Waals para ver cómo se trabaja. Tenemos B cubo ¿Cierto? B al cubo menos voy a abrir paréntesis esta B que es la constante de Van der Waals RT donde R es la constante de los gases ideales partido en P por B al cuadrado más A partido en P ¿Cierto? esto por B menos AB partido en P y esto es igual a cero. Esa es una función que tiene que yo puedo despejar básicamente. Voy a ir a acá. bien entonces yo les digo quiero calcular voy a insertar un un texto un cuadro de texto aquí insertar eh ya quiero calcular el volumen que ocupa el agua cuando está a cien grados celsius cien grados celsius y una atmósfera ya si ustedes se fijan para el agua eh las eh factores A y B que yo los puedo calcular como están acá pero también los puedo encontrar tabulados eh insertar formas aquí para el agua están tabulados ¿Cierto? están acá le vamos a sacar el relleno y le vamos a dejar el contorno en rojo eh y lo vamos a dejar más grueso para que se mate ya esas son las constantes A y B de eh de el agua ya entonces yo voy a querer despejar desde esta ecuación la eh el volumen ¿Por qué? el volumen es desconocido el B es dato está acá está acá el R es la constante de los gases ideales la temperatura es esta temperatura cien grados celsius pero en eh recuerden que eh en Kelvin la presión es una atmósfera me lo dan en el enunciado el volumen no lo sé es lo que quiero calcular la constante A es esta que aparece acá ¿cierto? la presión una atmósfera el volumen es lo que quiero calcular menos A la constante A que está aquí tabulada la constante B que está aquí tabulada y la presión una atmósfera y esto es lo que yo voy a eh poner por ejemplo en un Excel lo vamos a hacer a continuación para poder identificar cuál es el valor de ese eh volumen ¿ya? y lo que yo les decía es que esta constante A yo la puedo calcular si yo no la tengo como dato la puedo calcular con esta ecuación que relaciona la constante de los gases ideales con las temperaturas y presiones críticas y esas temperaturas críticas y presiones críticas están tabuladas para todos los gases ¿se entiende? sí profe ya entonces vamos a copiar esto y voy a abrir un Excel que probablemente aún no puedan ver pero denme un poquito de tiempo el A que va a ser 5.4 5.4 6.4 y el B que va a ser 0.0 30 49 las unidades de A son litros al cuadrado por atmósfera partido en mol y las unidades del B son litros partido en mol ¿cierto? dice litros por mol a la menos 1 compartir pantalla el Excel bien aquí está la ecuación de Van der Waals ¿cierto? la expresión de la ecuación de Van der Waals cuando está en como como polinomio ¿cierto? el valor de A para el agua y el valor de B para el agua y nos dicen tengo la temperatura de 100 grados Celsius la voy a calcular aquí en Kelvin serían 100 grados Celsius más 273,15 y la presión era una atmósfera ¿cierto? y aquí hay dos formas de resolver este problema o dos formas que se me ocurren a mí una forma es iterando ¿saben iterar? ¿saben iterar? ¿saben lo que es iterar? no, pero ya super iterar es cuando uno hace básicamente prueba y error prueba no sé voy a definir que el volumen es tanto y voy a reemplazar en esa ecuación y voy a ver que me dé cero si me da cero encontré el valor y si no me da cero tengo que darme otro valor de volumen hasta que me dé cero ya entonces esa es una de las formas que es iterando pero voy a ocupar primero otra que se llama en Excel Solver ¿han escuchado hablar del Solver de Excel? no tengo datos fórmulas si no te calculo deberá ser nunca he usado Solver acá esperenme avanzadas no archivo más opciones complementos aquí está Solver aceptar y debiera aparecerme Solver en alguna parte inicio déjenme archivo no inicio insertar estoy con la pantalla abierta al máximo disposición fórmulas datos revisar vista ya después vamos a ver cómo se hace con Solver entonces vamos a vamos a resolver esto de manera iterativa me voy a dar una vez un volumen ya y aquí voy a escribir la ecuación de Van lo voy a escribir acá mejor me voy a dar el volumen y acá voy a calcular la ecuación de Van 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 Entonces yo voy a partir con 22,4 ¿por qué? porque un gas ideal a 25 grados Celsius y una atmósfera ocupa 22,4 litros y si está a mayor temperatura la el volumen debiera ser mayor ya ¿qué es lo que voy a hacer? calcular B al cubo esto al cubo menos B que está acá más RT voy a escribir acá el R el R va a ser 0,08 206 atmósferas litro partido en mol Kelvin y ahí me va a quedar todo en las mismas unidades R por T temperatura partido en presión que ahí está la presión y esto va a estar multiplicado por el volumen al cuadrado más A aquí está el A partido en presión por volumen y menos A por B ahí A por B partido en la presión y si el volumen es el adecuado esto me va a dar 0 que es lo que voy a hacer yo para después poder seguir ocupando esta misma ecuación voy a dejar fijos todos los datos de B ya porque básicamente quiero trabajar con los mismos datos lo único que va a cambiar es el volumen todos los otros datos se mantienen constantes ya esto debiera ser 0 entonces claramente ah pero espérense el R era 0,08206 ya si se fijan me da una raíz negativa eso no puede ser entonces tengo que darme otro volumen pero quiero ver una forma inteligente de darme ese volumen por lo general el volumen que uno se puede dar es el que te entrega la ecuación de estado del gas ideal que sería B es igual a N aquí no hay N un mol N por R por T partido en presión ese es el volumen que me da el gas ideal voy a probar con ese volumen en la ecuación de Van der Poel 138 entonces pasé de un valor negativo a un valor positivo puede entonces que en realidad mi volumen esté entre estos dos valores voy a darme 25 y voy a calcular de nuevo con la ecuación de Van der Poel estoy reemplazando acá ya no es 25 voy a probar con 30.5 no se me ocurre y si se fijan ahí ya me dio un valor positivo de nuevo entonces yo puedo asumir que mi volumen está entre medio de está puede estar alrededor de 30.5 voy a probar con 30.2 menos 200 30 coma 4 menos 66 30 coma 45 menos 20 y se acuerdan 30.5 era el positivo 30.55 no 30.48 no 30.48 7 entonces si se fijan ahí el volumen que estaría ocupando el gas real estaría por ahí entre 30.45 y 30.48 tendría que seguir yo aquí intentando 30.46 no 30.47 está muy cercano al valor al valor de 30.47 ¿por qué? porque si se fijan mientras yo voy aumentando en un decimal esto se va acercando a 0 que la ecuación completa esa función se va acercando a 0 y voy a probar con 30.45 2.72 me pasé 30.473 0.88 30.471 ya voy el último 30.472 si se fijan está ahí ya le puedo ir agregando decimales pero básicamente el volumen que va a ocupar este gas está alrededor del 30.47 que es un poco más pequeño que el volumen que ocupa esta ecuación de acuerdo con la ecuación de estado de los gases ideales ¿se entiende? ¿aló? este fue un proceso iterativo en el que yo me fui dando distintos valores de volumen para hacer cumplir esta ecuación que lo que dice esta ecuación es que se iguale a 0 ahora una forma una forma un poco más inteligente de hacer esto es por ejemplo dejar esta ecuación en función de la presión por ejemplo y entonces yo podría darme una presión y con eso calcular el volumen no no pero aquí esto no varía debiera dejar el volumen en función del volumen que eso es como extraño pero sí podría dejar el volumen en función del volumen tal que yo me doy un volumen y calculo otro volumen y esos volúmenes tienen que ser iguales ¿se entiende? y ahí iterativamente yo puedo ir calculando un poco más guiada de manera un poco más guiada este volumen no sé si se entiende un proceso iterativo ¿saben lo que quise hacer en este caso? o sea ir probando no más volumen hasta que te dé cero exacto porque yo quiero que se cumpla esta función y básicamente estaba aquí entre estos dos números entre 30,4071 y 30,4072 o sea 30,4073 en algún momento entre esos dos puntos se hace el cambio de signo y ese es el valor del volumen que ocupa este gas real cuando yo lo modelo con una ecuación de Van der Waals ¿ya? las calculadoras hay calculadoras que ustedes entregan esa ecuación y las calculadoras les dan los valores de esas tres raíces ¿ya? y lo ahí ustedes tienen que aprender a identificar a veces cuando les den estos valores como imaginarios ustedes ya saben o negativos ustedes ya saben que esos valores no son ¿ya? vamos a seguir entonces los últimos cinco minutos que quedan de clase les voy a compartir de nuevo el PPT simplemente para mostrarles que existen otras ecuaciones de estado otras ecuaciones reales esta es la ecuación de Redlich Wong ¿ya? que de alguna forma se parece un poquito a la ecuación de estado de van der Waals pero aquí el A y el B se calculan también en función de las temperaturas y las presiones críticas pero esa ecuación es distinta de la ecuación que se ocupa para van der Waals para van der Waals se ocupan estos valores para A y B y para Redlich Wong son estos otros ¿ya? sin embargo ambos están en relación a las presiones críticas y esas están tabuladas las presiones y temperaturas críticas están tabuladas ¿ya? y esta es una ecuación un poco más un poco más asertiva en términos del cálculo que va a entregar para calcular un cierto volumen dado cierta presión y temperatura por ejemplo pero si se fijan también es un poco más difícil de resolver con calculadora en si ustedes lo ponen en MATLAB por ejemplo eso es bastante fácil de resolver y ustedes pueden existe también la ecuación de Redlich Wong que incluye este término un término de acentricidad que es un término de no esfericidad de la molécula y aporta información valiosa sobre las condiciones de saturación y los equilibrios de fases que es lo que a nosotros nos importa trabajar cuando nosotros estamos con ciclos termodinámicos para nosotros es importante para un determinado gas o para una determinada mezcla de gases identificar cuál es la presión y temperatura en el equilibrio ¿cierto? ¿se acuerdan que yo les mostraba hace un rato que nosotros ocupábamos los diagramas de presión y temperatura para dibujar los procesos termodinámicos con los que estamos trabajando ¿cierto? entonces por eso es importante conocer algunos modelos que nos permiten dibujar o trabajar con gases reales y este factor W es el término acéntrico que si ustedes se fijan en esta tabla nos entrega temperatura crítica presión crítica volumen crítico y asociado a ese volumen crítico un Z que es un factor de compresibilidad y el W es el término acéntrico y el último modelo que les quería comentar es la ecuación generalizada y este es uno de los que más se utiliza cuando ustedes tienen un gas real el gas ideal considera que la molécula es esférica sin embargo un gas real no es las moléculas no son esféricas y tienen un factor de compresibilidad que puede ser mayor a uno igual a uno si es un gas ideal o menor que uno y en este caso ustedes pueden encontrar valores esta es lo último que quiero decir que para trabajar con estas con estos Z ¿cierto? ustedes tienen que trabajar con una presión reducida y una temperatura reducida ¿por qué? porque los gases se comportan de forma distinta a determinadas temperaturas y presiones pero si ustedes calculan estas presiones reducidas y temperaturas reducidas que relacionan la presión del gas con su presión crítica y la temperatura del gas con su temperatura crítica estas variables reducidas nos permite encontrar comportamientos un poco más similares entre distintos gases y a esto se le conoce como el principio de los estados correspondientes ¿ya? y si ustedes lo grafican van a tener como este valor de Z y pueden observar que estas curvas de temperatura reducida se ajustan ¿cierto? con estas curvas de presión reducida y nos dan determinante dependiendo de la presión y la temperatura reducida si se fijan para distintos gases nos dan un cierto valor de compresibilidad que nos permite describir el comportamiento de un gas y recuerden siempre que esto está relacionado con que yo voy a querer dibujar eventualmente los procesos termodinámicos en diagramas presión versus volumen por ejemplo y esto nos puede dar indicios de cómo comillas dibujar bien esas curvas no sé si se entiende bien lo que acabamos de ver hoy día fue distintas formas de determinar presión volumen o temperatura que son estas tres características medibles de un gas presión volumen y temperatura que nos permiten conociendo dos de ellas calcular la tercera a través de estas ecuaciones de estado bien chicos con eso terminamos esta clase no alcanzamos a ver primera ley de la termodinámica y si es que la prueba fuera la semana de vuelta de clases el 21 de septiembre hasta aquí entraría ya 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 bien que les vaya bien voy a tratar de subirles esa esa guía con problemas que me pidieron de de las tablas para ver los valores desde las tablas termodinámicas ya que les vaya bien chicos nos vemos de vuelta de ah nos vemos mañana los que vayan mañana ah bueno gracias me quedo aquí